Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en las aventuras de Yaqui. Aquí me encuentro en el pesebre de la costa atlántica colombiana, Usiacurí Atlántico. Miren cómo tienen las escaleras decoradas hermosas. En esa casa vive mi amiga Katiuska, el señor Hugo Oliveros, y su esposa Aurora. Estuve por allá, desayuné, me atendieron súper chévere, ahí en la casa donde está el pajarito. Y miren qué pueblo tan hermoso, tranquilo, tranquilo, con sus calles bien limpias. Pueblo turístico, Usiacurí Atlántico. Mañana ni se sabe. Miren qué matas hermosas. Matas lindas, hermosas. Lindas matas que hay en este lugar, miren. Esta es la casa de mi amiga Katy, miren el dibujo hermoso que le pintaron. Chicos de la Universidad Simón Bolívar, la casa de Katiuska. Estuve por acá por Usiacurí. Mañana ni se sabe. Esta es la casa de mi amiga Katy. Vamos subiendo por aquí. Voy para la plaza. Pueblo muy bonito, tranquilo. Las aventuras de ella que es de aquí mañana ni se sabe. Chau, 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 chau. Mi amor, ¿cómo estás? Esta es la hermana de Katy, Kessy. Chau, chau.